Nosotros sabíamos que teníamos que dar el máximo para conseguir los tres puntos contra un equipo que sabe lo que hace y bueno, contento por el trabajo y por los tres puntos. ¿Se puede superar un rival que el Crucio en el día de hoy propuso y que demostró también ser un rival muy compacto aquí en el Nexo? Sí, el míster ya venía la semana diciendo que era un equipo que iba a apretar, es que sabe las cosas que hace y nosotros tenemos que hacer las cosas que entrenamos y bueno, lo hemos hecho y aquí está el trabajo reflejado. ¿Se miraba el resultado del rápido de Bousa como condicionante para en el día de hoy decir oye, ¿podemos dar un salto clasificatorio? Sí, bueno, nosotros también tenemos en cuenta a los demás equipos y bueno, es un plus de confianza y saber lo que tenemos que hacer para ir a por todas. También tenemos un partido contra ellos que va a ser muy, muy, muy difícil y bueno, conseguir los puntos escasos te da una mucha moral. Al final digo yo que se encarga con más tranquilidad sabiendo que son seis puntos los que se paran con los puestos de descenso. Sí, bueno, es un poco de tranquilidad pero nosotros no nos podemos relajar porque sabemos que en la parte de abajo está todo muy, muy apretado y cuando te relajas puede cambiar la situación. A nivel personal Edu, siempre trabajando, siempre sacrificado. Falta ahí la puntada final, no, el gol. Sí, bueno, yo estoy dando todo, no estoy, me estoy fino a lo mejor de cara a puerta pero bueno, mientras ganemos yo sé que el gol va a llegar y esperemos que sale la próxima semana. Pues Edu, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.